Cuéntanos un poco el último año de la compañía, qué balance puede hacernos. Prácticamente este último año hemos venido ganando terreno a nuestros clientes, mayor penetración con el producto de casa o de biotech. La gente se ha dado cuenta que el tener herramientas más integradas, con un bajo costo alrededor de lo que puede tener como valor agregado a los equipos, ha sentido ya que en realidad tiene que bloquear hacia las nuevas plataformas digitales, los nuevos sistemas de producción como el Tricaster. Bien, ¿y qué balance tiene usted pendiente para el año próximo? O sea, para los próximos 12 meses. Yo pienso que este año va a ser más fructífero porque ya el producto está bien posicionado y lo que tenemos que hacer es afianzar bien a nuestros clientes. El Tricaster no es una plataforma que queda, sino que sigue avanzando tecnológicamente. Entonces eso nos da un valor agregado que siempre va a tener el cliente, aun con sus productos allá, trabajando con el estándar, el producto tiene valor todavía. Y quiere migrar a una plataforma HD, el valor de SD se migra a HD. Ok. De los clientes nuevos que se han sumado a Tricaster, ¿cuáles podría destacar? Pudiéramos decir que el grupo Milife, dentro de lo que es el Estadio Chivas, ellos han tirado un Tricaster para lo que es la cabina de producción del estadio. Con ellos están corriendo contenidos digitales en HD y están proyectando todo lo que son las notas de Colombia. Bien. ¿Y qué otra más? ¿De las cadenas grandes? Otro equipo. Puede ser otra empresa que se llama Global Stage. Esta empresa que es dedicada a los espectáculos, ha estado trabajando en la toma de protesta con nuestro nuevo gobernador, Aristóteles. Señor Aristóteles, con él se corrieron los dos equipos de producción, corriendo al mismo tiempo la producción de su toma de protesta. Ok. ¿Cómo ve la industria en general, el clima que se vive con el cambio de gobierno y demás? Bueno, aquí en Jalisco definitivamente se ve que hay una esperanza de que el Estado crezca más económicamente, haya más penetración en cuanto a la economía y podamos fortalecer todo el aspecto de nuestras empresas. Bien. ¿Algo más que agregar? Gracias a Newsline Report. Esperamos que sigan adelante con todos sus proyectos. Gracias.